Así es, estamos acercando esta conferencia en la que se les van a dar a conocer los requisitos y el procedimiento de registro para lo que son los proyectos de INADEM, tanto la convocatoria 4.1 y 4.2, que ahorita les van a explicar exactamente en qué consiste. Más que nada, capacitación y algo de apoyo para equipo. En cuanto a la capacitación, no le cuesta ningún centavo, ningún peso al dueño del negocio y lo que es el equipo es con costos muy mínimos. Pues la idea es profesionalizar cada vez más lo que son las empresas que tienen relación con los visitantes o turistas que llegan al municipio de General Terán y pues estamos aquí invitados con restauranteros, hoteleros, con tiendas para que puedan aprovechar estos aportes. Realmente vamos a dar, como bien lo dijo la profesora, todos los requisitos para poder acceder a los apoyos que tiene el gobierno, los subsidios para el 2018 por medio del INADEM. INADEM es el Instituto Nacional del Emprendedor. Los requisitos para que puedan acceder a todos los fondos que hay en el gobierno por medio del INADEM y que los empresarios puedan tener acceso, sobre todo para desarrollar a todos los empresarios de la micro, pequeña y mediana industria. Pero sobre todo va muy enfocado en los micros.